La nube de ceniza producida por el volcán Cumbre Vieja de La Palma permanecerá orientada al suroeste de la isla y no se prevé que afecte a la operatividad del aeropuerto insular. Mientras, la calidad del aire mejoró durante este viernes y se prevé que la tendencia continúe en la jornada de este sábado. Además, el Instituto Geográfico Nacional ha localizado desde la pasada medianoche y hasta las 8 horas unos 11 terremotos en La Palma, siendo el de mayor magnitud el registrado a la 1 y 39 minutos de este sábado, al alcanzar 4 en el municipio de Fuencaliente, a una profundidad de 11 kilómetros. De este modo, el enjambre sísmico continúa con la tendencia a la baja registrada durante esta semana, aunque se mantiene activo al sur de Cumbre Vieja, donde los terremotos se están produciendo a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros mayoritariamente. Los frentes de las coladas permanecen sin modificaciones y no afectan a nuevos terrenos. Gracias por ver el video.